Lo que vamos a hacer a continuación es generar grabar una voz, dejamos las cuatro notas que teníamos antes, lo que vamos a hacer es añadir una nueva pista para hacer una mezcla, vamos a imaginar que tengo aquí una canción o cualquier otro sonido o melodía y puedo añadirle y puedo mezclarlo con otras, en este caso va a ser una voz, lo primero que vamos a hacer es para tener precauciones aunque no se nos reproduzca el tono que estamos escuchando es poner la pista en silencio, pulso aquí y se queda en silencio, para grabar la voz solamente hace falta darle al botón de grabar, tenemos seleccionado un micrófono, pues vamos a probar, esto es una prueba de grabación de parar, ponerlo junto con el acorde, vale, ya ha quedado grabada, vamos a escuchar solamente esta, esta la tenemos en silencio, nos ponemos a esta pista, seleccionamos esta pista, nos vamos a inicio y vamos a escuchar lo que ha quedado, esto es una prueba de grabación de parar, ponerlo junto con el acorde, bien, vale, ahora vamos a escuchar los dos, vamos al inicio, inicio y escuchamos los dos, esto es una prueba grabación de parar, ponerlo junto con el acorde, bien, vale, 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 vale,